Música Buenos días Hoy es jueves Jueves 28 de abril Un día histórico En la República Dominicana En una ocasión en el año 1965 Un día como hoy Se produjo la segunda invasión militar De los Estados Unidos A suelo dominicano Milicent Y ya ustedes saben que ese episodio Ha marcado A este país Durante los últimos Casi seis décadas Definitivamente Imposible de olvidar Porque se estronchó Un experimento democrático Importante que estaba haciendo el país Después del ajusticiamiento De la tiranía Del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina Quien durante tres décadas anteriores Había gobernado con mano Durísima A la República Dominicana Y derrocado El régimen de Trujillo Se hizo Se creó una apertura democrática En el país Los distintos grupos sociales Y políticos Se intentaron Eh Intentaron hacer esfuerzo Porque Se construyera una nueva república Cimentada en la justicia En la democracia En el debate plural Y eso fue Culminó con unas elecciones Se consideraron Unas elecciones Más transparentes De la época A la que la ganó El profesor Juan Bosch A la sazón Dirigente De 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 y de esto desató todo, derrocado, y esto desató una confrontación interna que culminó con la revolución de abril de 1965 en la que ya las fuerzas democráticas estaban triunfando, habían prácticamente retornado al poder, pero la invasión lo impidió. Sí, así yo lo veo, veo que se tronchó, se tronchó un proceso importante que estaba librando República Dominicana en aras de democratizarse, esa intervención estadounidense que contó con el aval de la OEA, y bueno, aquí además de tropas estadounidenses, también hubo de otros países latinoamericanos lamentablemente, cortaron ese proceso, y la herencia de eso fue el gobierno de Balaguer del año 1966, esa fue una de las consecuencias inmediatas y nefastas que tuvimos, porque ustedes saben también igual como después del 66 Balaguer gobierna con una mano dura. Cuando ustedes ven que uno se posiciona ideológicamente en contra de la intervención a los pueblos, precisamente por eso, porque nosotros como país lo vivimos en el 65 con esta intervención, Adalberto, y lo digo porque a propósito de lo que estamos viendo que pasa hoy día de Rusia, cómo invade el territorio de Ucrania, mucha gente entiende que ser progresista es tú estar del lado de Rusia. Bueno, nosotros fuimos víctimas de eso, señores, y por eso es que entonces uno defiende siempre el principio de no intervención de los pueblos y de respeto a la soberanía, porque era un momento en que como dominicanos y dominicanas pudimos darnos la oportunidad de tener un gobierno democrático, que en ese momento estaba encabezado esa facción por Francisco Alberto Camaño Neyo y que tuvo entonces, lamentablemente, que entregar el poder. Así es, el país ha seguido hacia adelante con pasos positivos, a veces para atrás, a veces para adelante. A veces para atrás, a veces para adelante, pero aquí estamos, aquí estamos. Y hay reclamos de la sociedad, necesidad de la sociedad, que están pendientes todavía de esos años milicen, pero hay también avances significativos. Hay avances aquí, por ejemplo, no tenemos ningún miedo de otra acción golpista por parte de militares o de sectores civiles, ya ese fantasma como que ha desaparecido. Y es que el sistema también se ha estructurado de una mera ataque, no nos necesita de eso. En América Latina han desaparecido los regímenes de fuerza, como lo que tuvimos durante esa década de los 60 y de los 70 en el continente. Y esto es positivo, pero además la sociedad ha encontrado vías para organizarse, para luchar por los intereses sectoriales de quienes integramos a este país. Y tenemos organizaciones fuertes y organizaciones débiles, por supuesto, manipuladas muchísimas veces por el poder político o el poder económico. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, luchando por más democracia y sobre todo la tarea pendiente de la justicia social, la deuda que tenemos con los sectores más empobrecidos del país. Y que todavía ningún gobierno ha podido saldar o ha hecho lo suficiente para saldar esas deudas. Y que era parte de esa agenda que tenía Juan Bosch y que lamentablemente se cortó con ese golpe de Estado. Esa es otra de las consecuencias también que identifico. Pero bueno, tal como dices, hoy día hay otros temas, por ejemplo, hoy en la agenda de la opinión pública que está pautada la llegada al país del presidente de Colombia, Iván Duque, Adalberto. La agenda oficial dice que... La agenda mediática. Exactamente. La agenda mediática dice que él va a estar participando en algunos actos con el presidente Luis Abinader, que van a firmar algunos acuerdos. mañana irá al Congreso Nacional, al altar de la patria. Y tú aquí en nuestro temario ponías una pregunta interesante. ¿A qué viene el presidente de Colombia, República Dominicana? Bueno, y fíjate, hay algunas ligas que no convienen en algún momento. Hoy se publica una encuesta que se hizo a nivel internacional donde el presidente Luis Abinader aparece en tercer lugar dentro de los más populares del mundo. El segundo de Latinoamérica. Solamente superado por El Salvador, que a El Salvador le dicen loco, pero la gente lo quiere. Es un populista, para mí es un populista. Pero la gente lo quiere, la gente lo quiere. Él está conectando con la gente. Bueno, tú sabes. Y el de la India. Son los que le llevan un poco de ventaja al presidente Luis Abinader, según el presidente. Entonces, ¿por qué estoy hablando de... fíjate la situación. Sí. El de Colombia es uno de los más impopulares. Así es. De los que tienen más bajo nivel de aceptación de su población. Los pueblos se equivocan. Tú puedes decir populismo o no. Se equivocan a veces. Claro. Pero la imagen que se proyecta, a partir de esa imagen que la gente evalúa. Los niveles de aceptación o no de determinados mandatarios. Por eso los medios de comunicación hacen un papel tan importante en esa proyección. Y así hacía la aclaración. La agenda de hoy, de la visita de él, no está en la opinión pública. No es mediática. Claro. Se puede convertir, de verdad, en un fenómeno. Porque hay acontecimientos simples que ponen a la gente a opinar alrededor de los mismos. Porque justamente los medios lo ponen en la agenda. Mira, pero quiero explicar lo del populismo. Porque tú sabes que aquí Bukele casi siempre tendencia. De hecho, él se ha atrevido a hablar de temas dominicanos. Inclusive temas deportivos, Adalberto. Pero yo insisto en lo de populista porque es que la democracia ha generado algunos déficits. Y sobre todo la democracia, cómo se ha ejercido en estas naciones norteamericanas que tienen muchísimos factores en común. Entonces, hay gente que se aprovecha de esos déficits democráticos para entonces montarse en olas. Y yo en Bukele lo que veo es una ola. Esa política de mano dura, esa cultura autoritaria. Él la ha sabido representar en El Salvador y por eso es que efectivamente le ha ido también. Y fíjense, como dice Adalberto, hoy día es considerado el presidente más popular de América Latina. Sí, pero él ha usado los poderes públicos para hacer su política. De la manera que él considera. Y fíjate que, repito, conecta con la población. Porque recuérdate que lo primero que hizo fue... Pero no siempre recuerda que a veces el pueblo con pan y círculo se conforma, tú sabes. A veces la aclamación popular, Adalberto, no es lo más democrático, no es lo que más convenga. Pero la aclamación de los poderes... Públicos. Y los privados también, los llamados poderes fábricos. Sí, claro. No le ha convenido a los pueblos, los pueblos están altos de eso. Y aquí se aplaude mucho ese consenso entre las cúpulas. Y cuando hay situaciones de enfrentamiento... ¿Qué es lo que ha hecho este caballero? Él ha usado el Congreso para aprobar toda su política, incluyendo la de transformar el Poder Judicial. Ese Poder Judicial, tan aplaudido por las cúpulas, no gozaba de los mismos aplausos de la población. Hay que leer, releer esto. Y no montarse uno a veces en el carro de las políticas de boga. Porque con esas políticas de boga, el neoliberalismo, durante estos 40 años del neoliberalismo que hemos tenido, mil y si no han impuesto políticas verdaderamente terribles para la población. Y no lo han puesto, mira, con el aplauso. De las expresas no le llaman populismo, eso le llaman consenso. 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 Bueno, eso es lo que hay mil y si por aquí fíjate, fíjate esto que estamos hablando del poder que tienen los medios para poner el tema. Hay una dama, a quien no tengo el honor de conocer, no sé si ha visto sus rostros en algún momento, que ha remetido, ha dicho en una de las redes sociales, en Twitter, que se ha quejado de los peritas feos y de greñados y sudorosos que a veces aparecen desde una trinchera informándole al pueblo lo que está pasando allí. A ella no le gustan esos rostros, le molestan mucho. Y le tengo mala noticia a esa chica. Tiene el tweet ahí de ella. Va a tener que soportarlo porque aquí los periodistas, una es que hay de un país cuando el periodismo no pueda ir a las calles. Hay del periodismo que refiere solamente a las élites intelectuales en el tiempo de hoy. Entonces resulta que los reporteros y las reporteras, no me voy a cansar de decirlo, son los proletarios, los obreros de los medios de comunicación. Pero gracias a ellos el país y el mundo se mantiene atento a los acontecimientos informados. Porque esa materia prima que tú y yo comentamos aquí, la producen los muchachos y las muchachas que ganan 20 mil, 22 mil pesos, 25 mil pesos de salario mensual. No ganan lo que ganan los maestros, no ganan lo que ganan los médicos, no ganan lo que ganan los políticos. Ni lo que gana ella, ni lo que gana ella, Angelita Peña, como asesora. Bueno, pero no quiero caer en eso. Bueno, pero yo sí quiero caer en eso porque ese es el punto. O sea, una gente que es funcionaria pública y que está en un momento como este, donde hay una crisis nacional y una crisis mundial, criticando, o sea, que está usando su tiempo, un tiempo que es pagado por nosotros, ustedes que tributan y nosotros aquí, para estar criticando la forma y no el fondo. Porque si ella hace una crítica de cómo aquí se ejerce el periodismo, yo lo pude entender, pero por cómo lucen o no los periodistas y las periodistas, eso es totalmente banal y eso es superficial y eso es parte de la sociedad del espectáculo. Y yo creo que hoy, ella debería de ser destituida ayer, para que tú tengas la información, tanto la primera dama de la República, Raquel Arbaje, que dice que no es primera dama, como también la vicepresidenta, dijeron, en este caso Raquel, que ella no formaba parte, que ella no era asesora de este gobierno, pero luego le sacaron el decreto, donde el presidente Abinader efectivamente la nombró a ella como asesora. Y aquí sabemos que muchas veces, bajo esos cargos de asesores, a veces, no siempre, lo que se encuentran son botellas. La señora Raquel ha pedido excusa y dijo que se equivocó. Sí. Y eso es noble. Claro. Hay que decirlo. Miren, el tema es interesante porque nos remite a hablar de las condiciones de los reporteros y las reporteras. Y de televisión. Fíjense, en televisión se paga barato, no creen ustedes que la gente está bollante. No creo que los salarios de las chicas que están trabajando en la televisión alcancen por ahí dos veces a la semana al salón y de los chicos para tener una chaquetica, aunque sea como esta. Pero también el prejuicio de la estética que hay, hay un prejuicio estético, porque ¿quién dijo que hay que tener chaquetica o que hay que ir a verse al salón para usted estar dignamente representado como periodista? O sea, eso es lo que es ser periodista, es un tema de la imagen, Adalberto. La imagen, esa imagen de que se está hablando es esa. Sí, pero eso es lo que yo digo, que ella está inclusive partiendo de prejuicio, de una estética, que es un prejuicio inclusive hasta de clase, según yo veo. Es así, pero tú y yo tratamos de venir aquí con la ropita adecuada, para no ofender también a aquellos que están en los salones especiales. Pero hay periodistas. Y eso cuesta dinero, señoras y señores, eso cuesta dinero, es lo que quiero decir. Ojalá sirviera esto para irnos al fondo del asunto, que son las condiciones muy difíciles que afrontan las reporteras y los reporteros. Y por eso muchos de ellos, para sobrevivir y poder insertarse en esta sociedad que sí discrimina a la gente por su vetuario, que sí discrimina a la gente por su color, que sí discrimina a la gente por su posición económica. ¿Usted entiende? Ojalá que sirviera para revisar esa situación, porque ellos están en condiciones de poca competitividad. Y por eso se ven obligados y obligadas, una gran cantidad de ellos, a tener que buscar un segundo empleo y a veces un tercero. Y ese segundo empleo puede entrar en conflicto con el ejercicio de un periodismo independiente, porque quien lo proporciona con muchísima frecuencia es el propio Estado. Es el propio Estado. Y entonces ahí sí viene un conflicto. ¿Cómo evalúo la acción del Estado si trabajo para él? ¿Cómo evalúo la situación del Congreso Nacional, de los legisladores, si estoy vinculado a ese poder? ¿Cómo evalúo las acciones del Poder Ejecutivo si estoy vinculado a ese poder? ¿Cómo evalúo las acciones de la justicia si estoy vinculado y me pagan? Y me pagan más. Entonces ahí es el tema central de todo esto. Por supuesto que esta muchacha metió la pata, metió la pata, y ojalá que no esté aconsejando al presidente Luis Abinader, porque ella es asesora en ese sentido. Ojalá, ojalá. Y qué bueno que la esposa del presidente haya rectificado, definitivamente. Dama de Agricultura, dejémoslo para otro día. Sí, sí. Y hablemos ahora de una pausa para luego juntarnos con nuestro invitado a la entrevista en primer plano, que ya está aquí con nosotros, que se trata del sociólogo y catedrático universitario Juan Miguel Pérez. Gracias. 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 Gracias.